Ya llegamos y te traigo un nuevo video, vamos con la intro y comienza Hola que tal amigos y amigas de este tu canal, estamos aquí con este nuevo video Vamos a platicarte de un nuevo Motorola que se asoma por allá en el horizonte Hace algunas semanas en las redes sociales, en internet, se filtraron algunas imágenes Que te estoy poniendo en esta pantalla, de un supuesto Motorola G8 Power Lite Una versión con una gran batería pero con unas especificaciones recortadas Y con esto pues Motorola viene a complementar su catálogo Se tiene entendido de que este móvil pues va dirigido a los mercados emergentes Es decir mercados de Latinoamérica, en nuestro país, en México y en otros lugares Este Motorola G8 Power Lite sería como una versión como te decía recortada del Moto G8 Power Y el hecho de mantener el apellido Power pues puede indicarnos de que la autonomía Va a conservar como la de su hermano mayor, una batería de 5000 mAh Aunque en aspectos de memoria, almacenamiento, procesador, eso si se vería afectado, sería recortado Probablemente sería un procesador Helio PES 35 de MediaTek Ya que el Moto G8 Power viene con un Snapdragon 665 Probablemente veríamos una reducción en cuanto a la memoria RAM y al almacenamiento Y seguramente el precio también sería un poco más accesible Las imágenes que te estoy mostrando son por parte de un sitio en internet de este señor Roland Quant Donde se puede apreciar el aspecto estético que es muy similar a toda la familia Motorola Es decir, tenemos en el frontal una pantalla con la cámara integrada El módulo de las cámaras va a estar en la parte izquierda, en la parte trasera Puede que venga algún sensor principal, un gran angular, una cámara macro Lo más seguro es que venga un puerto micro USB y un jack de 3,5 milímetros para los audífonos Esto, bueno, son especulaciones hasta no tener las noticias ya oficiales La información oficial sobre este dispositivo Así como la fecha, precios y los lugares donde va a ser lanzado Bueno, pues esta fue una noticia así rápida Que nos enteramos sobre este nuevo Motorola Que se llama Moto G8 Power Lite Si te gustó esta información que te estamos trayendo Dale un super poderoso, un buen like Suscríbete al canal Y hagamos más grande esta comunidad Espero que tengas un excelente día Pástalas super chido Y nos vemos en un próximo video Adiós